Calde, hay dos problemáticas que es el barrio Valencia en el muro, ¿qué soluciones tienen ustedes? Y otro es la escuela de la Fragua que también está también en una situación delicada, o sea, ¿qué soluciones va a tomar el municipio sobre esos dos casos? Perfecto, en cuanto al colapso del muro del barrio Valencia, pues la administración municipal ha ordenado un análisis de suelo. Como sabemos allí es zona de riesgo y si la invertimos de manera directa sería irresponsable. Ese análisis nos dará las características del suelo y qué tipo de construcción tendrá que hacerse, me refiero en cuanto al muro. Tendrá que hacerse un levantamiento topográfico y hacer la asignación presupuestal. Habíamos querido que la gobernación, que sea el departamento, nos contribuya para poder hacer ese muro y no desgastar nuestros recursos que son irrisorios. Lastimosamente la gobernación nos ha dado la respuesta que no va a hacer inversión allí, entonces nos toca afrontarla al municipio como tal, después de hacer los estudios antes de terminar. Y en cuanto al muro y la problemática presentada en la fragua también a consecuencias de la ola invernal, pues allí sí pretendemos. Y ojalá la gobernación, como siempre, nos ha ayudado en esta oportunidad, pues también lo haga. Como es una vía de carácter departamental y el muro está en una vía de carácter departamental, lo acojan ellos a través del organismo de atención del riesgo departamental, en donde fue debidamente reportado a través de nuestro organismo de atención del riesgo municipal y entonces se construya este muro que tanto lo necesita este sector y especialmente la comunidad educativa. ¿Podemos hablar de un tiempo alrededor de cuánto más o menos para que la gente quede tranquila? El muro de Valencia se haría un poco más rápido, esa es la verdad. El tiempo más bien me prefiero reservarlo, puesto que se generaría una expectativa y no es fácil con la tramitología y tantas situaciones que se podrían presentar, pero ese se hace más rápido. El muro de la faragua es busco o se pretende que sea con recursos del departamento, entonces ahí ya dependerá de la voluntad de la gobernación, que sé que tiene muy buena voluntad, por algo nos está demostrando que se van a invertir en la unión 12 mil millones de pesos y eso es una cifra muy buena, muy alentadora. Pero en cuanto al muro, espero respuesta y la daremos ante los medios.